... ...tormentoso, oscuro y no importa, todos mis amigos, mis paisanos están aquí... ...y eso ya es una satisfacción enorme... ...la verdad es que siempre Linares ha portado maravillosamente bien conmigo... ...desde que publiqué mi primer libro y siempre he tenido la cuadrilla minera conmigo... ...y en ese sentido no he encontrado un respaldo así en ningún lugar del mundo. Bueno, es una deuda que tengo con Linares, que tengo con mi infancia, que tengo con mi barrio... ...que tengo con mis estudios poéticos y que tengo con la fuerza de la forja de la tierra... ...que es mineral, como decía Alexander Humboldt, esa forja de la tierra condiciona la vida... ...condiciona la vida vegetal, la animal y también la humana y en ese sentido Linares... ...es responsable en el buen sentido de la palabra del músculo, del esfuerzo, del dolor... ...de la resistencia y de la superación de un capital humano maravilloso... ...desde Aníbal hasta hoy levantaron ese mineral y nos devolvieron a la comunidad... ...lo mejor que pudieron, que es su esfuerzo, su dolor, su resistencia y su superación. Bueno, yo he trabajado la taranta últimamente como un fenómeno de literatura popular... ...y generalmente los expertos hablaban de que la taranta era fruto de escritores del pueblo... ...que difundían esa tradición oral y musical a través de los ventorrillos, de las portadas de las minas y tal... ...y después de leer a Humboldt, Alexander Humboldt, me di cuenta de que la taranta era fruto del centro de la tierra... ...era fruto del lugar más oculto, más sombrío, más difícil, más infernal que la humanidad conociera... ...y la taranta justamente surge por eso, porque está el fondo, porque está el esfuerzo y porque está la superación... ...no es un fenómeno de superficie, no lo es, sí que los que lo difunden, pues lo difunden a través de ventorrillos... ...a través de cafés cantantes, ¿no? Ese es fenómeno de superficie, la difusión, pero no la creación... ...el origen es el fondo, es el fondo. Yo creo que donde Fanny Rubio esté merece el que la acompañemos las instituciones de la provincia... ...porque cada vez que hace falta que Fanny venga a un sitio, solamente con insinuárselo... ...solamente con llamarla, está presente, ¿no? Por lo tanto no podíamos faltar desde la Diputación... ...en la presentación de esta taranta minera de Linares, que además haciéndola coincidir... ...y marcándola dentro de las actividades que desde la Diputación Provincial y la Fundación Miguel Hernández... ...hemos organizado este año con motivo del 80 aniversario de su nacimiento, ¿no? Así que, bueno, de su fallecimiento, por lo tanto, contento y encantado de estar aquí en Linares... ...en un evento cultural más, en esa amplia oferta, que desde el Ayuntamiento de Linares... ...en colaboración con las distintas instituciones, se está programando de manera continua... ...y por supuesto, felicitar a todos aquellos y aquellas, desde la editorial hasta el Centro de Estudios de Linares... ...el poder editar una obra de estas características a una gran poeta, a una gran jienese, como es Fanny Rubio. Un día muy importante para una linarense de pro, que Fanny presente hoy aquí uno de sus libros más íntimos... ...más especiales, como es La Taranta Minera, hablando de la esencia de Linares, es importante... ...y es importante que tenga este respaldo al final, fíjate cómo está el auditorio expósito... ...al final la acompañan amigos, personalidades, vienen de Jaén, vienen de Linares, vienen de Madrid a verla... ...y nosotros nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos. Además, el libro pone casi colofón a este año en la que nosotros, desde que entramos en el equipo de gobierno... ...como sabéis, le hemos dado su sitio a La Taranta, con el homenaje a La Taranta, con el festival de Taranta... ...con estas últimas actuaciones y actividades que ha habido en torno a este cante minero... ...y parece que es el colofón a este año, que alguien como Fanny Rubio, con esa proyección que ha tenido durante toda su vida... ...sea capaz de plasmar en un libro interesante la Taranta Minera y la Taranta de Linares.